Muy bien, sean todos bienvenidos. Comenzamos entonces con la clase de este día, ya la penúltima de nuestras sesiones, por este interesante recorrido del marketing digital. A ver, cuéntenme, ¿qué han hecho ustedes para medir sus resultados? ¿Estamos atrayendo nosotros realmente a nuestros clientes? Porque vamos a entrar ya a la otra parte que es el convertir. Recordamos todas estas estrategias de marketing digital para que puedan tener el resultado esperado. Nosotros debemos de tener métricas, debemos de ir midiendo cuál es el impacto de nuestras acciones. Todo esto, pues, gracias a las plataformas que tenemos actualmente, podemos ir monitoreando cómo sucede allá adentro del pensamiento del consumidor para que nosotros tengamos efectividad en nuestras diferentes estrategias. Entonces, pasamos ya a la otra parte, que es el convertir. Cuando nosotros logramos atraer más visitantes a nuestro sitio web de diferente forma, les voy a comentar una experiencia real vivida este día, para que ustedes vean cómo puede ser de impactante toda esta información. Me pareció, se los comenté yo anteriormente, buscando aprender otro idioma. Como yo estaba en la búsqueda de estos contenidos, pues hoy en la mañana, eureka, me aparece una academia muy seria, es decir, con la información, justamente lo que yo quería, como que me leyó el pensamiento. Yo les comenté a ustedes que me había parecido un contenido, pero la voz de ese que yo asocio con el perrito no me generó la credibilidad en ese sitio. No voy a hablar en sí del servicio porque no lo comprobé. Es decir, no fue lo suficientemente atractivo para mí, a diferencia de lo que ocurrió ahora. Veo un reel sumamente corto, habrán sido quizás unos 20 segundos, y ahora en la mañana, pues yo ya los contacté. Quiere decir que ahí ya hubo una conversión. Acabo de terminar hace un rato, he pasado prácticamente todo el día negociando con ellos, con una oferta. Pero déjeme decirle que la parte de la oferta para mí llegó en un segundo plano, porque cuando yo escuché a esta persona hablar haciendo su comercial sobre los servicios que ellos ofrecen como una academia, pues me pareció fabuloso. Y dije, no, con el mismo becadario acabo de terminar la negociación. Entonces, pasamos de esa atracción a la parte de la conversión. Ya llegué yo al sitio web, entonces ellos materializaron su venta con MIR. Tiene que haber, tiene que existir esa conversación. Quiere decir que hubo un intercambio de comunicación entre ellos y mi persona. Llené formularios, alguien me mandó, ya no era una especie de chat box. Y esto para mí, para mí, consumidores, es bien importante, porque ya no solamente tuve yo que completar alguna información, sino que me apareció una nota de voz en mi WhatsApp. ¿Qué genera una nota de voz cuando usted está haciendo la negociación? Le genera confiabilidad, le genera esa reciprocidad en cuanto al respeto. Porque yo, como cliente, espero que me traten como un rey. Ponga en atención ustedes esas palabras importantes que todos esperamos como consumidores. Ahorita no lo estoy haciendo yo como un marketinero, ¿sí? No lo estoy haciendo como el especialista en hacer la campaña, sino que es lo que espero yo. No, se recuerda que una de las claves que yo les mencionaba era tener empatía. ¿Qué es lo que esperaría yo recibir? Entonces, hubo un intercambio y se materializó. Quiere decir que yo ya dejé de ser ese visitante que iba pasando por ahí y se convirtió en una oportunidad de venta que ya solo termino la clase y voy a pagar. O sea, cuando estamos nosotros en contacto con estos visitantes, debemos de responder a todas las preguntas. No importa si usted se cansa. Mire, si ahí decía en el post, ahí estaba en la fotografía, ahí aparece el precio. Dígaselo de una forma amable. A veces nosotros no leemos. Tal vez yo me distraje viendo una fotografía X y no me fijé en el precio. Respondamos a las preguntas. Debemos de ofrecer siempre un contenido que sea relevante. Mire, ¿y usted para qué quiere este servicio? ¿Para qué lo va a utilizar? Déjeme decirle que este, y usted empieza ya a trabajar en los atributos del producto y esa diferenciación que espera su buyer persona para que pueda continuar con la comunicación. Si de repente se le aleja, es porque usted a lo mejor dijo algo, escribió algo que dejó de ser atractivo para esta persona. Nosotros, como especialistas estratégicos en materia del marketing, nos valemos de instrumentos de recolección de información. Y eso es a lo que nosotros le llamamos los formularios. Pero usted no tema, no tenga miedo. Los formularios son bastante amigables para que lo podamos hacer. Tienen una característica que le llaman los generadores de contenidos, pero los creadores de sitios web, le llaman que son bastante intuitivos. Quiere decirle que nosotros con mucha facilidad podemos descifrar y podemos ir poniendo las preguntas, después las podemos ordenar para enviar este formulario. Cuando las personas completan el formulario, nosotros terminamos de recabar esta información. ¿Para qué? Para hacer, le voy a llamar todo lo contrario, para hacer menos difícil el proceso de conversión. Yo a veces me detengo con esto de que sea fácil. Mire, si esto fuera fácil, todo mundo lo hiciera bien. No es fácil, pero con la información técnica, nosotros lo podemos convertir, materializar de una forma más amigable o de una forma menos difícil. Otra de las actividades, aparte de completar formularios, es decir, recabar información con nuestro buyer persona, con nuestro cliente, con nuestro casi cliente, es a través de las reuniones. Usted debe de tener tiempo. Por eso, yo aquí le invito para que en algún momento, si usted es un emprendedor que está haciendo todo, tiene que tener calculado hasta dónde puede llegar y qué más puede hacer. Quiere decir de que si para convertir, yo necesito tener una reunión. Y la reunión podría ser, tal vez no que usted active la cámara o algo, pero sí que exista esa interacción de entrevistarse usted con esta persona por llamada de WhatsApp, por una reunión en Zoom, por alguna reunión en Teams, por alguna reunión en Google Meet, de forma virtual como sea. Usted tiene que tener ese tiempo. Claro, esto depende mucho de los tipos de negocios, porque de repente mis productos pueden ser de consumo masivo y estar, voy a poner un ejemplo, estar vendiendo bombones al menudeo, como que me va a desgastar, porque no va a tener una reunión yo con cada persona que quiera un bombón. Esto es para que ustedes lo dimensionen, se los pongo así, de una forma quizás hasta caricaturesca, pero usted tiene que medir ese impacto. Ofrezca a los prospectos de una manera simple y eficaz de programar reuniones. Hay personas que les cuesta todavía lo de la virtualidad. Imagínese ahora, ya no me acordaba yo que tenía que grabar, ya para finalizar, vengo a meter las extremidades. No puede ser. Entonces, siempre hay algunas situaciones que pueden llevar a algún error. Pero, usted hágalo de una forma fácil, prográmelas en el calendario, ponga en el calendario el correo de la persona con la que se va a comunicar o el número de teléfono, para que usted pueda avisarle, tener ese reminder, esos recordatorios, que ahora con la tecnología es mucho más fácil. Cuando usted ya esté en esa videollamada, en esa reunión, preséntese correctamente. Esto quiere decir, usted tiene un nombre, a veces utilizamos nuestros nombres de fantasía o nuestros nombres de negocios. Preséntese, así como comercialmente, a qué se dedica usted, si usted es el gerente de ventas, si usted es el gerente regional, si usted es el vendedor, si usted es el jefe de marketing. Preséntese correctamente para permeabilizar esa reunión de manera que sea más ameno. Interactúe con la persona para que no sea como esta clase, que casi es un monólogo, pero entiendo yo que es una masterclass y en ese sentido, tengo poca retroalimentación por parte de ustedes que están al otro lado. Pero es importante en este caso que ustedes obtengan información de este nuevo cliente. ¿Qué más tenemos para convertir? Los mensajes. Actualmente la humanidad se maneja mucho a través de mensajes, a través de chat. Estamos interactuando o estamos enviando información a través de emoticones, a través de dibujitos, a través de GIF, a través de stickers. Es decir, hay una serie de figuras que pueden representar los estados de ánimo y que nos ayudan a nosotros a comunicarnos de una forma no totalmente escrita con las personas cuando muestran su interés. Esto quiere decir que de repente alguien le escribe y usted puede tener ya un mensaje predeterminado con un emoticón ya de esas chibolitas amarillas sonrientes o con lentes diciéndole bienvenido en un momento que atenderé. Pero materialice eso de en un momento le voy a atender, no lo vaya a dejar en visto nada más y no vaya a continuar usted con un chat. Esto tiene que ser algo como natural. Así como lo hacemos para aquellos que han sido vendedores que ya tienen esa escuela, así como cuando nosotros llegamos donde el cliente, estrechamos la mano, le sonreímos, le guiñamos un ojo, le damos una palmada en el hombro. Es una comunicación verbal, es una comunicación textual. También es importante que nosotros lo podamos hacer a través de los mensajes. Eso va generando confianza con las personas. Y esta última parte del convertir que se llama el CRM ya requiere un poquito la inversión. El CRM es el Customer Relationship Management. Normalmente estos son software de paga, pero por allá andan unas versiones que de repente nos pueden servir y son gratuitas. Esto es una base de contactos. ¿Para qué nos sirve la base de contactos? La base de datos es tan importante para que nosotros podamos llegar ahí, a ese lugar donde están todos los compradores, todos los clientes, los posibles clientes. Y óigase bien, esta base usted la puede generar también de una forma, le voy a llamar así, manual. Usted con un Excel, con conocimientos básicos, porque no necesita ser un programador, pero con conocimientos básicos usted de Excel puede generar todas las columnas de información que requiere, donde aparezca el nombre del cliente, el correo electrónico del cliente, el número de teléfono del cliente. Ahí ya tiene usted tres columnas. Puede generar otras columnas donde aparezca gustos y preferencias, los productos que ha comprado, los historiales de compra, los historiales de paga. Puede agregar otra columna donde aparezcan sus gustos, sus deseos, por mencionar algunos elementos que reúnen un CRM. Este CRM, como decía, a veces es de pago, pero usted puede tener esta importante herramienta, serla en Excel, para ir a consultar qué es lo que le parece atractivo al cliente y que se puede materializar en una venda. Aquí se unen estos cuatro elementos de la carrera, el convertir, el cerrar y el deleitar. No me hacen falta dos todavía. Vamos a ver qué es el cerrar. El cierre de ventas, lo voy a poner así porque el cierre de ventas está más operativo cuando vemos especialmente un curso que yo se lo recomiendo que se llama El Arte de Vender. Hace unos, hace un mes estuve yo en El Arte de Vender con otro grupo y nosotros lo vemos de una forma más material porque es cuando interactuamos con el cliente y ya logramos nosotros esclarecer las dudas y ya no existe ningún tipo de objeciones por el cliente y ya lo tenemos nosotros prácticamente con la firma en el contrato y ya materializamos la venta. Pero en el caso del marketing digital ya les he explicado que a veces es como el caso de cuando vamos de pesca ya mordió el anzuelo ahí está el pececito trabado en el anzuelo con su boquita pero de repente algo hace que se nos vaya o lo jalamos muy fuerte o él aleteó demasiado algo pasó esto lo digo de sentido figurado entonces en la parte del cierre nosotros debemos de tener ciertas herramientas para poder lograr de una forma que aquí viene la clave fácil oportuna y rápida el cierre porque cuando estamos nosotros en la parte digital es un poquito más complicado por la cantidad de información que puede ocurrir en cuestión de minutos en la web usted de repente ya tiene que le van a hacer el pedido pero la persona empieza a ver otras ofertas y como le salen hasta comparativos usted lo puede perder así que ojo con esa parte ¿cómo somos nosotros oportunos? cuando nosotros mantenemos una promesa recuerda la famosa promesa la diferenciación de nuestro producto si ya tenemos nosotros también una construcción de nuestra marca de nuestro producto servicio que nos hace prevalecer sobre la competencia cuando también y aquí voy a hablar de la forma rápida podemos servir el producto en el momento que el cliente lo quiera y esto está relacionado también con la promesa ¿en qué sentido? ¿se recuerda usted de aquella promesa de las ventas de comida rápida donde le decía si no llega en 30 minutos es gratis ya esto ya no tiene vigencia de hecho hasta prohibido es hacer este tipo de promesas porque ponía en peligro a los operadores de este servicio entonces ¿cuál va a ser nuestra diferenciación en cuanto a la agilidad? usted le puede decir como cuando hacemos pedidos a China para aquellos que ya en alguna ocasión han tenido esa oportunidad de trabajar como compradores China le dice que le va a servir el producto en 6 meses usted está de acuerdo usted le hace clic y usted dijo que sí usted va a esperar 6 meses cuando le lleguen 5 meses ¿cómo se siente de feliz? le llegó al mes 7 usted sabe que eso le puede ocasionar una pérdida entonces tenemos nosotros que darle cumplimiento a esa promesa que sí de verdad le va a llegar a nuestro cliente ese producto entonces esto es hasta cierto punto intangible se viene a materializar hasta que ya nuestro cliente tiene el producto y yo creo que este es el último la gestión del pipeline para demostrar para determinar que todo lo que ya hicimos anteriormente está captando las oportunidades de venta nosotros tenemos que ir a ver esas métricas realmente están alineadas se encuentran conforme a la estrategia que nosotros establecimos desde un principio eso nosotros lo vamos a ver a través de de esas métricas recuerde que todo esto nosotros lo tenemos podría ser una representación gráfica de todos los pasos o de todas las etapas que nuestro producto tiene que atravesar desde el inicio hasta la finalización es decir hasta que llega a las manos de nuestro cliente a eso se refiere esta representación visual por supuesto las métricas nos van a retroalimentar cuando llega a esa parte de la finalización les hablé también de esto cuando nosotros hacemos los pedidos por ejemplo a China nosotros tenemos que contabilizar los tiempos de producción de armado de ensamblado de embalaje de despacho de bueno antes de eso cuánto tiempo se tarda en desaduanar el producto toda esta información a nosotros nos va a permitir porque es una herramienta de gestión que nos permite a nosotros organizarnos para poder ver cómo va ese flujo de los productos de los servicios así como también el progreso de los leads a lo largo de las diferentes etapas que componen este proceso de ventas y de marketing digital nutrición de la oportunidad de venta las oportunidades no llegan siempre por eso se llaman oportunidades es decir están ahí como en el aire y dependerá mucho a nosotros cómo las podamos ir a facturar toda esta oportunidad debe de alimentarse en función de sus intereses y el ciclo de vida del producto usted no ha determinado el ciclo de vida del producto a lo mejor tiene un producto muy nuevo está posiblemente en su etapa de desarrollo o acaba de nacer esto es como los seres humanos nacemos crecemos ya la de reproducción ya fue eliminada inclusive del ciclo de vida llegamos a una madurez a la adultez y luego venimos en declive debemos de considerar el ciclo de vida de nuestros productos tenemos que tener en cuenta esas mediciones para saber qué clientes están prefiriendo cuáles son los intereses cómo esto puede ir cambiando también en la medida de los gustos porque cuando las personas ya empiezan a acostumbrarse a ciertas páginas o a encontrar en un canal específico esta información de repente puede ser algo que venga a crear esa ese quiebre en los gustos de las personas que los mensajes tienen que ser siempre adecuados que estén conforme a las temporadas a los precios entonces esta información siempre tiene que estar siendo alimentada a través de la retroalimentación que nosotros recibimos por parte de los clientes de los sondeos que nosotros vamos a ir haciendo en nuestros sitios web si no estamos perdiendo clientes los comentarios ojo hay que leer todo lo que nos escriben aunque hay algunas cosas que pueden lastimarnos hay algunas cosas que nos pueden doler nos pueden escribir groserías pero es necesario que nosotros tengamos toda esta información al día para que podamos actuar antes de que sea demasiado tarde correo electrónico el correo electrónico aunque para muchas personas ya inclusive no le llaman ni siquiera correo electrónico sino que le llaman la mandaja un inbox el correo electrónico sigue siendo una una entrada fiable para que nosotros podamos hacer llegar y que nuestro cliente pueda recibir contenido de utilidad rico en información técnica relevante ya muy concreta sin ganchos de marketing porque aquí nosotros ya vamos a dejar información que al cliente le interese más comprarla ya nosotros hicimos la parte de la de la atracción ya hicimos la conversión ahorita estamos en un proceso de cierre y de repente la gente necesita tener un grado más de confianza y que mejor hacerlo a través del correo electrónico el correo electrónico será siempre un mecanismo o una herramienta mejor dicho fiable para que nosotros podamos interactuar con nuestro cliente tiene una gran ventaja también en que los correos electrónicos pueden dejarse programados podemos tener ya formatos borradores previamente establecidos y a través de estos nos podemos ahorrar muchas posibles improvisaciones que nos hagan quedar mal así que no lo pierda de vista porque todavía sigue siendo un buen medio para poder llegar a los cierres con nuestros clientes la calificación predictiva de oportunidades de venta esta es una forma de abordar y cuando nosotros empezamos a generar más oportunidades de venta aunque a veces no resulta muy práctico nosotros aseguramos a partir de esto que el departamento de ventas pueda optimizar el tiempo con las oportunidades mejor calificadas y cómo ocurre esto cuando nosotros ya tenemos se recuerda hablamos de la base del CRM ya tenemos un tipo de cliente identificado nosotros podemos generar inferir predecir cómo va a llegar este cierre quiere decir que aquellos clientes potenciales me voy a referir específicamente al tema de dinero si es una persona que ha mantenido un récord de compra tal vez no solo nuestro sino que podemos ver a través de esos estudios que hacemos de mercado qué características tiene esta persona el tipo de vehículo el lugar donde vive la cantidad de hijos el sector donde labora nosotros podemos ir prediciendo si realmente esta persona va a comprarnos o no va a comprarnos nosotros estamos recibiendo información de un perfil ese perfil está asociado a la base de datos de nuestros clientes sabemos si tiene o no tiene la capacidad para poder materializar esa compra cuando tenemos equipos de ventas nosotros podemos orientar esos esfuerzos y decirle hey miren necesitamos darle un toquecito a este cliente que ya está a punto de decirnos que sí ahora lo hablo de una forma bastante general porque podría ser que su negocio no tenga una fuerza de ventas entonces ¿cómo lo puedo materializar? lo puedo hacer a través de las otras herramientas que habíamos como la llamada como un correo electrónico como un mensaje como planear una reunión a muchos clientes les gusta eso porque los hace sentir importantes entonces tiene las dos vías cuando nosotros tenemos una fuerza de venta podemos hacerlo ya de una forma presencial directa que nuestro vendedor llegue y le diga mire nosotros estamos enterados que usted vio nuestra campaña o vio nuestras publicaciones y déjenme decirle que usted está en el camino correcto ahora he venido y aquí hace una demostración o cualquier otra actividad para poder cerrar esa venta y otra de las cosas muy difíciles caerle bien a todo el mundo deleitar si no no es difícil cuando tenemos nosotros una una buena cantidad de clientes una gama de clientes es difícil deleitarlos a todos pero no es imposible con el método del inbound marketing nosotros ofrecemos experiencias óigalo bien experiencias claro la experiencia debe de ser excepcional en el sentido positivo los clientes tienen muchas expectativas y a veces nosotros no recibimos esa retroalimentación de decir si cumplió mis expectativas superó las expectativas queda debajo de las expectativas porque el cliente siempre va a esperar más que un simple producto porque como recordará en la parte del marketing digital nosotros estamos trabajando sobre promesas es decir por qué nos va a pedir a nosotros este cliente XY producto y no al de la competencia habiendo una gran variedad porque nosotros no solamente le estamos ofreciendo un producto o un servicio sino que nosotros nos estamos diferenciando de la competencia y esto le va a generar una experiencia diferente entonces los clientes allá en su parte aspiracional esperan que por poco dinero tengan una gran experiencia ese es un detalle entonces para que nosotros logremos tener éxito en esta en esta parte del deleite en el cliente es necesario que también nosotros le preguntemos al cliente qué le parece si no tenemos esa oportunidad nosotros podemos también utilizar a otras personas para que hablen de nuestra marca ya se empiezan a emocionar con los influencers yo sé pero las personas cuando cuentan su experiencia con el producto cuando aparece un testimonial cuando hay una persona real que está diciendo miren yo probé este champú y con este champú me ha crecido el cabello no tengo una foto de hace tres meses pero créanme mi cabello ahora es más robusto a diferencia de solo ver el frasco de champú o ver a un lindo modelo o a una linda modelo aplicándose el champú en el cabello eso se convierte en una recomendación eso hace que el cliente que el buyer también se convierta en un fan eso es que aquí hay una diferencia porque los fans si bien es cierto el ser fanático nos puede generar algún tipo de problema aquí nosotros lo vamos a poner en beneficio de las actividades de marketing digital porque un fan va a defender su marca va a defender lo que hizo lo que hace y lo que va a hacer entonces aquí nuestros clientes que son nuestros principales seguidores así como también pueden ser nuestros peores detractores nos pueden apoyar con ese testimonial de que sí efectivamente tuvo una experiencia excepcional convirtiendo esa esa compra ese producto al utilizar su servicio como algo que realmente le dejó un buen sabor de boca para poder lograr también esta parte del deleite es necesario que nosotros generemos que a mí hasta me parece un poco molesto que sea un contenido inteligente sí porque hay de repente algunos hay de clientes a clientes habemos algunos que puede ser de que algo nos parezca como ofensivo porque atentan contra nuestra inteligencia algo que tal vez usted lo hizo para generar un poquito de buen humor pero a otro grupo de clientes le puede parecer algo que sea muy bobo entonces a ninguno de nosotros nos va a gustar de que nos vengan a hablar y que miren que este producto le va a generar usted lo que necesita es si va a seguir recibiendo los mismos beneficios si va a tener siempre esa misma experiencia es decir una experiencia positiva a eso nos referimos nosotros con la parte del contenido inteligente olvidarnos de aquellos ofrecimientos de las ventas tradicionales que nosotros podamos también a través de los testimonios lograr esa fidelización de la marca que aquellas personas que llegan también por primera vez a nuestro sitio web sientan o en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram que vean un contenido que realmente sea muy atractivo para ellos posiblemente usted estará pensando pero mire lo de la inteligencia puede estar asociado a un coeficiente intelectual no necesariamente sino que lo podemos hacer cuando ya tenemos identificado a nuestro grupo objetivo podemos nosotros hacer representaciones de ofertas que continúen alimentando ese interés por ver nuestro contenido por lo tanto es importante que siempre mantengamos ese monitoreo constante de las actividades que nosotros estamos desarrollando en paja publicación pregunte si le gusta pregunte déjanos tu comentario qué opinas de esta promoción te quedaría con nosotros haga las preguntas usted no sienta temor las conversaciones y aquí amargo la parte del contenido inteligente los comentarios las solicitudes hay que atenderlas con prontitud hay que abrir un canal de conversación y que sea muy productivo y que sea útil tengan mucho cuidado con la ortografía yo sé que puede ser una debilidad de algunos de nosotros pero para eso también existen herramientas que se la voy a poner bien fácil casi todos tenemos una computadora escriba usted lo que va a publicar en Word y verifique que usted tiene en el Word activado su diccionario que esté activado el corrector ortográfico si gusta no lo deje automático sino que solamente que le señale la parte de la ortografía y cuando usted se equivoque en algo usted tiene algunas opciones para revisar ese error le va a aparecer subrayado en rojo usted le da clic derecho y le puede aparecer cuál es la palabra correcta usted obviamente lo va a cambiar inclusive le van a aparecer algunos sinónimos entonces una herramienta usted no necesita ir a pagar que ya la tiene usted ahí en el Word activado bueno algunos no la tienen activado perdón usted solamente la tiene que activar en Word para que evite tener una conversación desastrosa con alguien porque habemos algunos clientes que somos bastante equisquiosos y cuando vemos ese tipo de errores de ortografía podemos empezar a sentir cierta desconfianza de la persona que está allá al otro lado ofreciéndome un producto o un servicio así que ojo con esa parte actíbelos utilícelos también están en estos correctores ortográficos también los tenemos en WhatsApp es decir todo dependerá de ese sentido crítico o autocrítico que nosotros podamos tener ¿por qué autocrítico? porque yo puedo decir ¿será que esto me gustaría recibir a mí? ¿o será que yo no me estoy dando cuenta de los errores ortográficos y sencillamente me salen sobrando pero no podemos pensar así de nuestro cliente muy bien ya para ir cerrando este tema vamos a ver solamente déjeme verificar que tengamos activos los controles de una forma correcta permítanme se lo invito vamos a dar un video para el cierre no es que estemos terminando ya también hago la aclaración no es que la terminamos estamos espero compartir sonido perfecto entonces corre video qué es un buyer persona en marketing se define a los buyer persona como descripciones de personas a las que diriges tu producto o servicio definir a un buyer persona es mucho más que definir a tu público objetivo es definir a tus amigos centrando ese mensaje en la necesidad de esa persona y con el objetivo de establecer una relación a largo plazo entre empresa y cliente es decir es nuestro cliente ideal pero qué es lo primero que hay que preguntarse para tener un buyer persona lo primero que debemos preguntarnos es cuánto conocemos a nuestros clientes esto nos va a ayudar a definir a quién queremos ayudar con nuestros productos y servicios para lograr establecer una buena relación con nuestros clientes a largo plazo es importante saber qué le gusta el cliente qué le disgusta cuáles son sus destinos favoritos cuál es su empleo cómo son sus vacaciones perfectas qué le motiva qué le desmotiva cómo se informa dónde busca información qué deportes practica qué tipo de educación tiene en fin toda la información relevante sobre su vida los buyer persona son el ingrediente estrella de cualquier estrategia de marketing conocer a nuestros usuarios a partir de lo que les motiva nos da una idea mucho más clara sobre qué contenido consume y qué necesita realmente de nosotros de esta forma te acercarás aún más a esa persona real que consume o que está dispuesta a comprar tu producto entonces cuál es el objetivo de un buyer persona el objetivo es conocer muy bien a nuestro buyer persona cuanto más información tengamos de ellos mejor esto es para enfocar mejor nuestros productos y servicios a esos perfiles por ejemplo si hablamos de una cadena hotelera qué hotel encaja mejor con este buyer persona qué excursiones podría gustarle más qué oferta gastronómica podría interesarle tener mayor conocimiento de este público o objetivo nos permite mejorar y adaptar estos servicios a los buyer personas es importante resaltar que teniendo en cuenta la personalidad de nuestro buyer persona lograremos mayor engagement entre el cliente y la marca y de esta manera aumentaríamos las conversiones te preguntarás para qué sirve tener tantos detalles con los buyer personas los detalles nos permiten acercarnos a ese público y si logramos identificar un detalle en la personalidad de un cliente mostrándonos más afín a él de esta manera el cliente se sentirá más identificado con la marca y por lo tanto habremos podido aportar valor al cliente a través de nuestros servicios y productos tomando en cuenta el ejemplo de la cadena hotelera si identificamos que un buyer personas apasionado del ciclismo podríamos aportarle valor ofreciéndole un servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas ¿cuántos buyer personas son necesarios? no hay un número exacto de buyer personas para cada sector pero deberá haber tantos como sean necesarios y a medida en que identifiquemos necesidades que podamos cubrir con nuestros productos y servicios habrá que crear nuevos perfiles de buyer personas quienes participan en el ejercicio de identificar los buyer personas además del departamento de marketing y ventas hacer un brainstorming sobre quién es y cómo son los clientes es una muy buena manera de empezar a perfilar esos buyer personas de esta manera nos permite tener la visión y el conocimiento de las personas que se relacionan diariamente con los clientes de nuestra marca si quieres conocer más herramientas modernas de marketing visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com allí puedes encontrar videos y cursos gratuitos para que crees que es un buyer muy bien entonces la pregunta aquí que le quiero dejar yo será que nosotros ya tenemos bien diagramada esa información como puede ver no es que no necesitemos un número X determinado pero hay que ver el tamaño también de nuestro negocio ustedes ya deben de contar con una cantidad determinada de seguidores de personas que están ahí en sus redes entonces apostémosle a un porcentaje esto dependerá de qué tan ambicioso puede ser usted y también de los niveles de frustración que manejemos tratemos de ser ambiciosos pero de una forma sensata ¿por qué? porque no pretendemos nosotros generar tampoco una autodecepción entonces si yo por decir algo tengo 500 seguidores en mi canal de YouTube y yo voy a lanzar un nuevo video relacionado a los temas que ya tengo yo en mi canal ¿a qué cantidad de público pienso yo impactar? entonces ahí podríamos generar una especie de subasta a los 500 400 300 200 100 ¿con cuánto se queda usted? ahora esta parte de los números no es algo como siempre lo digo no es algo cabalístico no es algo que tampoco yo me lo voy a sacar aquí de la manga de la camisa no hay un número mágico no hay un número áureo que me diga a mí con esta cantidad vamos a trabajar pero hagamos nuestras proyecciones que es lo que tenemos si se fijan yo partí primero de un número yo ya tengo 500 seguidores entonces he estado generando contenidos relacionados a temas de investigación de los temas de investigación propiamente que está en mi canal tengo 5 videos esos 5 videos han sido vistos por 300 personas ¿de dónde saco esa información? de las métricas que me está arrojando el canal de esas 300 personas yo sé que hay 150 del género femenino y 150 o 100 del género masculino y 50 que prefieren no decirlo entonces ¿qué es lo que pretendo hacer yo? voy a generar un contenido relacionado a la investigación pero como estábamos voy a hablar en el mes de octubre hablando del cáncer de mamá vamos a hablar un poco acerca del tema de la importancia de pasar una consulta de hacer un diagnóstico temprano pero y la mayoría de personas que están en mi canal esas 300 que yo he pensado de este número hay una población que puede ser la que está en mayor riesgo ¿tengo yo a esas personas de esa edad? si no entonces yo empiezo a tomar nota y en función de toda esta información yo puedo decir cuál va a ser el impacto que voy a ocasionar con mi campaña yo hablé también de 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 tener un poco de voy a silenciar un micrófono ok con permiso yo hablé también de un poco a la resistencia a la frustración ¿por qué? algunas campañas aunque estén bien planificadas pueden tener cierta condición adversa por ejemplo la semana pasada fue o la semana quiero ver la primera semana de noviembre tuvimos nosotros una alerta por las lluvias pensábamos hacer o pensé hacer yo en esa semana una actividad virtual y con la suspensión de clases me genera un problema con mi público yo ya tenía todo armado ya no lo puedo hacer entonces tenemos que tener la capacidad de enfrentar ciertas situaciones que no están a nuestro alcance y tener un plan B tenía yo un plan B no lo tenía me frustré me empecé a sentir mal y digo no que esta campaña ya no me va a servir no logré medir el impacto entonces debemos de manejar también una buena tolerancia ante las situaciones adversas que se pueden venir pero eso sí tengan siempre presente que una una información confiable a partir de las métricas nos van a permitir asegurar de mejor manera algo que es el famoso retorno de la inversión y para eso vamos a hablar bueno vamos a deleitarnos con un corto video relacionado a esa parte del ROI así que sale sale video en este video aprenderás acerca de Google Analytics y como esta herramienta te servirá para medir tus esfuerzos en marketing digital durante todo este proceso es importante medir tus esfuerzos en las redes sociales SEO y email marketing para lograr este objetivo existen muchas aplicaciones que te pueden dar estos datos la que recomiendo utilizar es Google Analytics Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según audiencia la adquisición el comportamiento y las conversaciones que se llevan a cabo en el sitio web herramientas disponibles para que nosotros podamos conseguir datos que midan el alcance de las campañas así como también de cómo podemos o cómo estamos viendo ese retorno de la inversión es importante disculpenme si parezco un poco repetitivo tienen que ponerle un costo a las actividades que ustedes hacen esta hora de clases tiene un costo para usted también no solamente en la parte emocional no solamente en la parte física sino también en la parte intelectual todo esto tiene un costo entonces no olvide que cada pensada de cada una de las acciones que nosotros vamos a concretizar en el marketing digital por ser actividades previamente establecidas en un plan debemos de ponerle un costo sino esos objetivos llámese objetivos smart o los objetivos marketing o solamente los objetivos de campaña nosotros no los vamos a poder cuantificar yo sé que todos nosotros estamos esperando tener un crecimiento en las ventas y por eso en algunas ocasiones algunas empresas para las que trabajamos a nosotros los gerentes de marketing a veces nos miran mal porque podemos ser muy ambiciosos podemos inclusive atentar contra los presupuestos ya establecidos y que no consideraron las campañas de marketing o que pensaron que era muy barato hacerlos y eso no lo logramos nosotros medir eso es por una parte en la parte económica en la parte del google analytics como lo veíamos nosotros en el video nosotros si bien es cierto ahí no lo vamos a materializar en dinero pero para aquellos que ya tienen en su fanpage en facebook de repente le aparecen mira con este anuncio puede llegar a tantas personas con una inversión de 15 dólares eso me gusta porque ya puedo yo empezar a cuantificar cuál va a ser el impacto económico de esa actividad publicitaria entonces en la parte analítica de las métricas que nosotros estamos viendo en marketing digital nosotros también podemos hacer un comparativo será que con mi post o con mi publicación yo aumenté la venta yo tenía un presupuesto vamos a poner tenía un presupuesto de 10 unidades y yo publico hoy a las 9 de la noche porque a esa hora se conecta mi público vertigo y resulta ser de que mañana a las 8 de la mañana ya tengo yo un pedido o sea tuvo un impacto yo de un 10% cuánto espera por eso le preguntaba cuánto espera realmente usted ganar en una campaña pero usted al menos ahí ya vio que hubo un retorno de una inversión no poniéndole ningún valor ni ningún número pero si obtuvo una respuesta a partir de toda esta información nosotros manejemos controles estadísticos de la información los los meses son atípicos en un mes el de septiembre usted vende X en el mes de octubre usted vende Y en el mes de noviembre vende Z eso dependerá mucho de las características de su negocio de su producto de su marca de su servicio pero esta información es válida que usted la compare con los históricos del año pasado para que usted pueda hacer las proyecciones pertinentes como les digo es un tanto complicado porque no puedo entrar en la cabecita o en el negocio de cada uno de ustedes para decirles cómo hacerlo pero si estas herramientas son válidas para que nosotros podamos utilizarlas en nuestro beneficio el retorno de la inversión es fundamental para que nosotros podamos medir el impacto de cada una de las actividades recuerde que el marketing digital es un conjunto o una serie de actividades que nosotros hacemos para entonces yo necesito medir ese cómo regresa esa inversión que yo hice póngale símbolo de dólar a la cantidad de tiempo que usted invirtió a los recursos si usted tiene que comprar un programa para un diseñador o si usted es el diseñador usted sabe cuánto le costó la carrera usted sabe cuánto andan allá afuera en el mercado pagándole a un diseñador que puede ser mucho puede ser poco pero póngale un precio así como también a la proyección que usted tiene en la venta tiene que amarrarla si no es como que nosotros no hiciéramos nada y tome en cuenta dos aspectos que son psicológicos así como también emocionales de nosotros que estamos generando el contenido uno de ellos es la parte de las emociones si como me puedo sentir yo contento mire yo cuando hago mi primera venta a través de las redes yo me siento feliz en mayo si es posible lo publico me tomo una fotografía con mi cliente que abrazado eso es una parte de las emociones y las emociones pueden variar si como puede ser que me sienta yo extremadamente feliz como puede ser de que caiga a la parte de la infelicidad total y es donde viene el aspecto de la frustración la frustración viene y nos bloquea nosotros nuestros cerebros es decir ya entra la otra parte emociones psicología ya entran ahí las dos y eso nos puede generar un bloqueo entonces tratemos de trabajar con actividades que si sean realistas y que estén debidamente alineadas con los intereses de nuestro emprendimiento si usted trabaja solo si la organización es usted nada más póngale nombre a su negocio póngale objetivos a su negocio póngale la misión póngale la visión y póngale los valores no se subestimen porque esa parte de la planificación estratégica está alineada con los objetivos específicos de sus campañas digitales cuando nosotros hablamos de la promesa de la marca recuerde que somos personas que estamos produciendo o que estamos generando un producto o un servicio y la gente cuando percibe un producto si bien es cierto no lo está viendo usted si es un producto no está viendo ahí la cara es como cuando vamos y compramos la hamburguesa nosotros vemos un montón de gente cocinando pero no dice ah que ya fue la que me hizo mi hamburguesa pero hay una conexión emocional y esa parte de la promesa nosotros la tenemos que mantener es una de las partes importantes de lograr lo que nos aparecía en el Google Analytics el famoso engagement con la marca es decir ese amarre que no va a dejar que nuestro cliente crude en nuestros productos que se nos vaya a ir para la competencia nosotros tenemos que ser muy celosos con los clientes que ya logramos atraer convertir deleitar y cerrar ese es el éxito del inbound market mañana vamos a hablar ya para cerrar sobre las campañas publicitarias pero no sin antes hacerles el recordatorio visiten la plataforma digital de estudios para que completen también esos cuestionarios que son pequeños exámenes que nos permiten a nosotros también tener esa retroalimentación si usted está aprendiendo con su facilitador entonces le invito para que vaya a la plataforma digital a completar esas preguntas hágalo en un entorno tranquilo si lo quiere hacer hoy en la noche o lo va a dejar para el fin de semana pero por favor no olvide que tiene esa tarea así como también el poder excelente felicidad del mayra así como también que trabajen en sus planificaciones estratégicas de su negocio de su emprendimiento sus objetivos y que de esa manera cuando nosotros ya le ponemos nombre y apellido a nuestro bebé nosotros lo consentimos y lo llevamos al éxito así así que muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente puntual y nos veremos mañana en nuestra última sesión y vamos a conversar sobre las campañas publicitarias así que muchísimas gracias feliz noche para todos chau